Seguimos con nuestro programa 24 cuadros por segundo Quiere ir a Cinemark Cinemark le está invitando al cine a través de 24 cuadros por segundo ¿Cómo lo hacemos Rodolfo? Muy fácil Víctor A través de cualquier medio Ya sea una paloma, Twitter, Messenger, Instagram, Facebook Correo electrónico, carta, caminando, lo que sea Nos mandan un mensaje que diga Quiero ir a Cinemark Me encanta Cinemark y quiero ver una buena película Eso es, me encanta Cinemark y quiero ver una buena película Y podrá ir obviamente al Cinemark que quiera Si nos ven a través de las redes sociales, a través de YouTube Si usted es de la Serena Igual envíenos su mail Porque en la Serena hay Cinemark Ya dijimos que en la cadera también en la región del Palacio En Santiago, para qué le digo En Concepción O sea, las invitaciones que regalamos en 24 cuadros por segundo Les sirven para Cinemark de todo Chile Así que escríbanos, mándenos Y no se preocupe porque tiene que ir a buscar físicamente la entrada Porque ahora la unidad está también incluso en las entradas de Cinemark Y las enviamos a través de Whatsapp Cuando usted es fuera de la región de Valparaíso Y también estamos regalando un afiche Un cartel de la película Lo que el viento se llevó Un clásico de los clásicos Y tiene que decirnos cuántos directores tomaron parte de esta película Y puede ganar un cartel de mn.galería Y lo puede buscar también en Instagram Porque tienen una cantidad y variedad de carteles increíbles Y usted puede elegir el suyo Se pone en contacto con ellos Para que tenga la película El cartel de la película que siempre quiso ¿Con qué seguimos, Rodolfo? Oye, Víctor Esta semana que pasó Estuve heladísima Ya todos los noticieros Hablándonos de lo frío que estuvo la semana De las temperaturas bajo cero Y como te mencioné Hay un montón de películas, Víctor Que hablan de frío extremo O que retratan el frío en la pantalla Y llevarlo a cabo tampoco es tarea fácil Entonces yo me pensé y dije Víctor, ¿por qué no hablamos de estas películas? Las películas que nos hacen pasar frío A través de la pantalla Oye, entretenido, sí Entretenido de todas maneras Estas películas que uno Puede ser verano y te sientes frío ¿Con qué película te pasó algo así? Uy, con la película Con una de las primeras películas Que me pasó, Víctor O sea, no es como una de las primeras Pero con la que más La experimenté Fue con El renacido de Leonardo DiCaprio Ya, ganadora de Oscar Claro O sea, ya era hora Además, ya era hora Que a Leonardo le dieran un premio Pero esta película Retrata Hasta en los labios partidos Víctor En la forma de sobrevivir ¿Cómo era el frío salvaje En el cual se vivía en esa época? Bueno, primero hay que decir Que esta película La hizo un director Que está muy lejano al frío Porque es de la tríada mexicana Alejandro González Iñanritu Que tiene como protagonista A Leonardo DiCaprio Y sí Una película que tiene Elementos que son Muy, muy interesantes Porque tiene que ver Con una época histórica Vivida en Estados Unidos ¿Cierto? En un contexto Que es real El del frío Y con un Con un final O casi final La escena final Inteligente ¿Cómo se salva El protagonista? ¿Cómo se salva El personaje que estaba En medio de todo esto En medio de la nada? Y eso yo encuentro Que es Extraordinario ¿Cómo crean eso? Ahora Hay una cosa técnica Que yo desconozco Y no manejo muy bien Pero Pero el director de fotografía Tiene que hacer malabares Y cosas importantes Para no saturar el blanco Es decir Cuando tú Grabas en nieve ¿Cierto? A veces Uno podría caer En la saturación Entonces ahí El director de fotografía Tiene harta pega Que hacer El tema No es saturación Sino que Reventar O quemar Quemar la imagen Bueno El director Es un reconocido Fotógrafo Que es Emanuel Lubezki Que fue el encargado Pero ¿Cómo se hace eso? Se va bajando Con la luz ¿Ya? También en un trabajo Conjunto de un iluminador Se va bajando Con filtros Filtros de la cámara Filtros que se agregan Para que Baje la intensidad De los blancos Entonces ahí Se puede manejar Un poco Sí Pero creo que Una buena película Y ese Es A ver Esa Aridez del hielo Creo En parte Que es más compleja Que la aridez De la tierra No sé No sé si te pasa A ti Sí A mí A mí también Me pasa Otra película Víctor Y aquí te lleva Un campo Que te gusta Mucho Es el inicio Del imperio Contraataca Donde quisieron Efectivamente Retratar Un mundo En el que La nieve Es lo primordial Tú sabes que En una galaxia Muy lejana Hay diferentes Tipos de mundo Y en este mundo El invierno Es el que Es El que Es Protagonista Entonces Se ve a un Luke Skywalker En invierno Hay que Hay cosas importantes Que podríamos hablar De esto Como Como es que En la película Incorporaron Sus cicatrices Del accidente en moto Pero Pero Claro Ahí se ve Peleando En el imperio Contraataca Con esta tormenta De nieve Si Y Si te das cuenta Alejandro González No anda tan lejano De lo que pasa En el imperio Contraataca En la escena De que hablábamos Bueno La gente que ya vio El Renacido Sabe que Para poder Sortear el frío Y el personaje De DiCaprio Y Blasso Claro No me acuerdo El apellido Es Se mete Dentro De un caballo Abre un caballo Y se mete Dentro Para capear El frío Y en el imperio Contraataca Abren uno De estos animales Que estaba ahí También para sentir Para poder tener El calor Sí Así que Y en el imperio Contraataca Se ve algo Interesante También Que son Las tormentas Las tormentas De nieve Tal vez no Tan bien Lograba Como se podría Lograr Con los Medios Que existen Hoy en día Pero Para la época También fue Un desafío Técnico Oye Pero no todas Películas son Así tan trágicas Como el imperio Contraataca En esa escena O como El Renacido O como otra Hay una película Que mi hija me dijo No podía dejar Hablar de esa Frozen Claro Y con este Mono de nieve Claro Frozen Muestra Muestra El lado Amigable Del frío Es decir Cuando Es cierto Que para muchos Incluso Es la temporada Esperada del año Porque les gusta La nieve O porque les gusta El frío No voy a decir La lluvia Porque en nuestro país Ya casi ni llueve En esta parte Pero Pero es la época Que favorita de muchos Es decir Es la estación favorita De muchos Del invierno Yo estoy entre ellos ¿En serio Víctor? En serio Algo que no No soporto El calor Y el sol En realidad Me molesta Pero bueno Yo prefiero el invierno Porque el sol Es más bajo Cierto Y yo A mí El invierno Tiene su encanto O sea En el verano Nunca voy a caminar Por una calle Llena de hojas Y ir pisando la hoja Imposible Pero si voy a caminar Por una calle Dos a otras tiras O cansado Agobiado Porque el calor También A mí por lo menos Me molesta mucho Pero Frozen Es una película Que también Te entrega eso De que puedes estar Viendo en el verano Y te da como una sensación De más frescor De hecho De hecho se llama Frozen Una aventura concilada Y es una buena película Esa es Libre Libre soy Cantar por la vida Víctor Ah Esa es la que Ahí tuvo Ahí está Encontramos a Ana Y Elsa Y este el reino O sea Yo creo que los personajes Están todos dados Y en el contexto Del frío Cierto Sobre todo Este mono de nieve Que se va derritiendo Cuando ya Va pasando El frío ¿Alguna de su película De Otra película Interesante Es El día después De mañana Es una película Ya casi apocalíptica Pero en la que La capa de ozono Se abre Y entra El frío No hay un colchón Térmico Entre la tierra Y el espacio Y claro En esta búsqueda De su hijo En trineo Aparecen los lobos Aparece Es un frío Apocalíptico Dentro de una ciudad Y eso lo hace También bien interesante Mira Primero hay que partir Por el director Roland Emmerich Que siempre Están películas Que tienen que ver Con catástrofe Cierto Y yo creo que Siempre decimos lo mismo Y después No sé por aborto No sé Pero esto es como Ronald Emmerich Es como un buen programa Con todas esas películas Que tienen que ver Con catástrofe Y creo que está bien lograda Porque ¿Quién mejor representación Del cambio climático Cuando Cae el huevo En la India Me parece que están Y se fríe O en China Y se fríe en la calle O sea Esa es la sensación De que uno dice Pero no puede ser Pero sabemos que ahora Sí puede ser O sea Es cosa que Que estemos en España Tú nos viste en España recién Y al 142 grados fácil Que yo la atención española 42 grados fácil Y tal igual Y aquí en el verano Hubo días Que llegamos a los 87 Si tú estás en una calle Con asfalto Seguro que se te fríe el huevo Seguro se fríe Claro Claro Entonces seguro que Y el director se adelantó Y eso es lo interesante Estamos hablando de esta película Del año 2004 Ya Y Otra parte interesante De esa película Es cuando se habla De la temática De la aislación Y los libros Que se ve El Homeless Que ya tenía En su memoria El saber De cómo pasar frío Y se ponía papel En la ropa Y Y tratar de alimentar La fogata Con Con los libros De la Biblioteca Nacional Sí Y bueno Ahí hay guiño A otra película ¿Cierto? A Farage 4 Y 411 Y Con la quemada De los libros Ah claro Que tienen que entrar No se pueden congelar Y tienen que hacer fuego Y alguien dice ¿Cómo vamos a quemar los libros? No podemos hacer lo mismo Que hayan hecho Comenta.com